CREANDO PENSAMIENTO POSITIVO CREANDO PENSAMIENTO POSITIVO DÍA 18 Fíjate metas significativas. Cualquiera que sea tu meta, debes mantenerte ocupado trabajando para alcanzarla y debes creer en el objetivo en que te fijaste. Con cada meta que alcances, sin importar cuán pequeña sea, ganarás confianza y tu autoestima aumentará, generando un mayor pensamiento positivo en tu vida. Esforzarte para alcanzar tus metas, incluso si solo das pasos pequeños, puede hacer que te sientas más feliz.